Hola, en el siguiente video aprenderemos a configurar plantillas de texto en nuestros formatos de atención en SaludPux. Para ello debemos ubicarnos en uno de los campos abiertos de nuestro formato. En este caso yo me voy a ubicar sobre el campo de enfermedad actual y motivo de consulta. Desde allí ustedes van a darse cuenta que hay una opción llamada plantilla de texto. Vamos a dar clic sobre esa opción y se nos va a desplegar una pequeña ventana. Desde allí tenemos la opción en la parte superior de añadir nueva plantilla. Vamos a ponerle un título a nuestra plantilla, por ejemplo, enfermedad general. Yo me voy a apoyar en una información que ya previamente había guardado. Si ustedes tienen esta información en algún otro documento pueden cortarla y pegarla directamente acá. Finalmente van a dar clic sobre la opción aceptar y la plantilla va a quedar guardada en la parte de abajo. Vamos a dar clic sobre la plantilla para que la información se precargue en el campo. Y así de fácil puedes crear tus plantillas en Salud Tools.